Estamos sumando votos en donde, bueno, en muchos casos, en muchas mesas había votos recurridos que, bueno, se están siendo contabilizados y hasta el momento, bueno, como le dije, es todo normal, ¿no? Principalmente, en cuanto a lo que tiene que ver con la libertad de avanza, ¿se ratifica esto de los cinco legisladores a la Cámara Baja? Sí, efectivamente, bueno, estamos manteniendo ese punto de mantener cinco legisladores en la Cámara de Diputados local y, bueno, nuestra expectativa era ver si podíamos conseguir o al menos restarle los que nos sacaron cuando nosotros nos fuimos a dormir y al otro día nos levantamos en el legislador nacional, ¿no? Pero bueno, estamos peleando voto a voto, como verán acá con nuestros fiscales. Digamos que para hacer una primera elección ha sido muy buena, ¿no? Sí, para nosotros el saldo es excelente, es positivo, de no tener nada, siendo la primera vez que participamos en política, como ustedes lo saben, mucha gente de nosotros es la primera incursión en política, bueno, así que nosotros es altamente positivo, considerando además que en las generales hemos crecido en la categoría de presidente más de 20.000 votos, se mantuvo en la categoría de gobernador y, bueno, en ese camino es el que vamos, ¿no? Construir una nueva fuerza política, ser una oposición sólida, firme, y mantenernos en ese camino. Pablo, los cambios de temas relacionados a lo que pasó el día domingo, ¿existió la fiscalización de Udgra a través de Luis Valle Nuevo? ¿Cómo trabajaron esta mecánica? Bueno, yo como siempre lo dije, era para nosotros bienvenido cualquiera que quiera sumarse a nuestro proyecto. Bueno, ustedes saben perfectamente que Luis Valle Nuevo no solamente ayudó en la fiscalización en Catamarca, sino en 11 provincias más, ¿no? Así que nosotros sí estuvimos, ellos estuvieron colaborando con nuestros fiscales, ¿no? Inclusive, perdón, ¿no? Inclusive, bueno, recibimos la ayuda en lugares donde no teníamos fiscalización, para nosotros fue bienvenida, ¿no? ¿Va a pasar lo mismo en el Balotage? Sí, seguramente, y todos los demás que quieran sumarse, más los acuerdos políticos que pueda realizar nuestro líder político, Javier Milei, junto con su equipo, como lo están haciendo ahora en distintas conversaciones, ¿no? Tanto Pose como Franco, sé que están en diálogo con otras fuerzas políticas, y en ese camino estamos. Yo, inclusive, viajo mañana a Buenos Aires, justamente por reuniones que vamos a mantener a nivel nacional con los distintos equipos de todas las provincias. Justamente en eso, termina el escrutinio definitivo y a empezar a elaborar la campaña del Balotage. Sí, seguramente, seguramente ya el lunes estaríamos de nuevo saliendo a las calles, trabajando nuevamente. Tenga en cuenta que esta es otra campaña, ya es un mano a mano, digamos. Así que, bueno, en ese camino vamos y vamos a poner todo para que el 65% o el 64% de los argentinos que no eligieron este gobierno vayan a ser representados por nosotros, ¿no? Yo, en lo personal, creo que Unión por la Patria ha tocado el techo. Yo creo que Massa no va a conseguir más de 36 puntos como lo ha logrado. Yo creo que ya la campaña del plan Platita, el plan Miedo, nos va a salir muy caro a nosotros si somos gobierno, pero estamos dispuestos a afrontar todo lo que se viene, ¿no? ¿En lo local se van a buscar hacer alianzas, por ejemplo, Juntos por el Cambio, Radicales, personas que estuvieron en este sector? Mirá, yo en lo personal siempre opino y digo que los votos, no tenemos que subestimar a la gente, ¿no? Los votos son de la gente, independientemente de que muchos sigamos o no, cada uno tiene su propia convicción, quiere un país similar como lo que quiere tanto Juntos por el Cambio como lo que quiere La Libertad Avanza, ¿no? Los dos, si bien estamos en veredas diferentes, como lo digo siempre, tenemos el mismo fin que es erradicar el kirchnerismo de la Argentina. Esta matriz de corrupción que nos está gobernando hace 20 años, yo creo que no nos ha llevado nada. Si ustedes se fijan, los números dan a muestra la clara, casi un 50% de pobreza, un 150% de inflación. La corrupción que es la matriz del kirchnerismo, digamos, desde Otesur, Los Cuadernos, López, Caso Bataki, Galmarini, ahora Insaurralde, Chocolate, ustedes vieron que esto no para nunca, y cada vez mucho, inclusive ayer salió que la persona esta que lo encontraron a Insaurralde, en su casa le encontraron 600.000 dólares, ¿no? A eso es a lo que venimos nosotros, venimos a involucrarnos, gente normal, gente que deja sus obligaciones, su familia de lado para involucrarse en la política, para este mensaje, para decirle a la gente que nos acompañe, que nosotros vamos a erradicar todo eso, digamos, que es la matriz de la corrupción y que queremos una Argentina totalmente distinta.